Las dolencias óseas de 25 millones de chinos y la creencia de que los huesos de tigre pueden curarlas están a punto de exterminar a este felino, del que solo quedan 50 ejemplares en libertad en China, por lo que el año del tigre será crucial para salvar a esta especie. El uso de productos del tigre era una tradición en la medicina china, explicó a Efe Li Zahua, gestora del Fondo Internacional para la Protección de los Animales y su Hábitat. Pero esta tradición se vio truncada en 1993, cuando Pekín prohibiera el comercio de estos productos y que los médicos y los libros de medicina tradicional china eliminaran de sus registros las recetas con partes de tigre, en particular elixir de huesos contra la artritis. Sin embargo, las cifras indican que esta medida no ha servido de mucho, ya que si en la década de 1960 había 4.000 tigres en China, tras el exterminio de esa peste promovido por Mao Sedong, y la demanda de huesos y pieles, en la actualidad solo quedan 20 siberianos en el noreste, 20 bengalíes en el Tíbet y 10 de Indochina en el suroeste. A pesar de los programas de protección, la inmensurable extinción de su hábitat y de sus presas y el apetito chino por los huesos, pieles, penes, garras, pelo, colmillos y carne, han sentenciado a este depredador endémico de Asia. Las cifras son alarmantes que incluso persuadiando al 99% de los 25 millones de pacientes chinos, el restante 1% podría exterminar todos los tigres salvajes varias veces.